Vamos a continuar con esta noticia que decía La policía aporta nuevas pruebas, atención, contra Chapote Sí, contra el socio de Pedro Sánchez, sí, Chapote Que ordenaba disparar en la nuca a los del Partido Popular La Comisaría General de Información de la Policía Nacional Ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, un informe clave para procesar a Francisco Javier García Gatelu Chapote Y al resto de la cúpula de ETA En el marco de investigación sobre el asesinato en junio de 2020 Del concejal del Partido Popular en Durango, Jesús María Pedrosa Urquiza A manos de la banda asesina ETA El caso se investiga 23 años después del atentado Cuando Chapote cumple condena en prisión por asesinar a 13 personas Entre ellas, Miguel Ángel Blanco Ahora el sargento pistolero de ETA se enfrenta a ser procesado por el atentado de Jesús Pedrosa Ya que cuando se cometió, Chapote lideraba el aparato militar de la banda Debéis pasar a disparar en la cabeza Indicó el terrorista José Javier Arizcuren Ruiz Cantauri A los integrantes de su comando tras recibir las órdenes de Chapote Tal y como señala la policía en el informe de inteligencia al que hemos tenido acceso Pero amigos, ¿ustedes creen que van a condenar a Chapote por matar a este concejal del Partido Popular? Pues miren lo que dicen los socios de ETA Perdón, del señor Sánchez Por cierto, que se han reunido todos Junts, Esquerra, Bilu La basura comunista que puede gobernar en Galicia Todos, todos reunidos Apoyando a los presos de ETA Y miren lo que dicen A ver si ven ustedes diferencia en este lenguaje En el lenguaje de Pedro Sánchez Y en el lenguaje de Junts Miren, escuchen En primer lugar A quienes quieren mantenernos en esta situación Y a quienes están utilizando las togas Como un afán de venganza Y utilizando la Audiencia Nacional Como una plataforma de prevaricación Para impedir que los presos y presas vascos Sean sujetos de la aplicación de una política penitenciaria De carácter ordinario Por lo tanto, este país, este pueblo No va a dar ningún paso atrás En el camino emprendido en favor de la convivencia Y de una paz real Y esta paz real no se podrá conseguir Si no sacamos a los presos y presas Simplemente con la aplicación de una legislación de carácter ordinario Y en el caso de los presos y presas A los que ya todos están aquí Y los que están en territorio francés Les decimos que seguiremos trabajando Para sacarlos a la calle Que no los hemos traído hasta aquí Para que continúen en la cárcel Y los hemos traído a las cárceles vascas Para que vayan saliendo Una vez les sea aplicado Una legislación de carácter ordinario Porque queremos ser la llave de la solución Y esa llave de la solución La tienen que tener las instituciones vascas Y la judicatura vasca Pues ahí lo tienen, amigos O sea, este hombre es la voz De los proetarras Del brazo político de ETA De los socios de Pedro Sánchez ¿Y qué es lo que dice? Que hombre, que las togas Que esto es una represaria de las togas Claro, porque les han condenado los jueces Porque claro, cuando cogían una pistola Y le metían un tiro en la nuca A la gente por la espalda A estos miserables Esos son como si pisaran cucarachas Claro, pues son españoles, ¿no? Pero qué basura Qué basura, amigos Qué basura política tenemos en las vascongadas Y qué basura tenemos dirigiendo Moncloa Dirigiendo los destinos de este país Qué basura No tiene otro nombre, señor Araujo Tal cual Y además miente Sánchez Cuando dice que todas estas sesiones Y concesiones es por la convivencia Al contrario La convivencia se garantiza Cuando todos respetamos el Estado de Derecho Y respetamos las normas Y si hay un código penal Que se dice que no está prohibido asesinar Como han hecho estos delincuentes Estos criminales No se puede realmente aplicar La legislación ordinaria Porque el delito de terrorismo Es un agravante Son delitos, son asesinatos No únicamente con el fin de quitar la vida Que ya es gravísimo Sino que el fin que tenían estos criminales Era alterar completamente el Estado de Derecho Y generar terror en la sociedad vasca Ese era realmente el objetivo de estos asesinatos Este es el agravante Y por eso no puede de ninguna forma Juzgarse ni aplicarse la ley ordinaria Porque ya viene en el código penal Este agravante Y esto precisamente, don Jesús Es las normas de convivencia Se asegura la convivencia Si todos respetamos las normas Y nos atenemos al imperio de la ley